Escucha el testimonio de un mártir, pero primero vayamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En uno de sus muchos viajes al Himalaya, el evangelista indio Sundar Singh conoció a un predicador tibetano al que la gente trataba con extremada reverencia. Él proclamaba a Cristo sin temor a represalias, aunque sabía que por ello otros predicadores los habían perseguido violentamente. El predicador le contó a Singh su historia. Anteriormente había sido secretario de un sacerdote budista, pero un día conoció a Jesús a través de un cristiano procedente de la India. Con el tiempo, él mismo se declaró seguidor de Jesucristo y al primero a quien confesó su nueva fe fue a su propio maestro, el sacerdote budista. Poco después, el predicador fue sentenciado a muerte y frente a las paredes del templo unos hombres envolvieron su cuerpo con una piel de yak, que es un buey montaraz del Tibet, humedecida. Cosieron meticulosamente los bordes y lo pusieron a secar bajo el sol ardiente para que al concentrarse la piel del animal, o al contraerse mejor dicho, comprimiera al hombre hasta matarlo. Como el predicador no se moría con la rapidez esperada, sus agresores traspasaron la piel del yak y el propio cuerpo del hombre con espadas calentadas al rojo vivo. Luego le arrancaron la piel y lo arrastraron por las calles, hasta un muladar en las afueras de la ciudad, donde, tras someterlo a una más maltratos, finalmente lo arrojaron allí. Para entonces su cuerpo ya no mostraba señales de vida. La muchedumbre se retiró y las aves de rapiña se le acercaron, pero esta víctima mutilada estaba viva aún. Así se las ingenió como mejor pudo para escapar de allí y recuperarse. Y luego, en vez de huir por su vida, volvió a la aldea y comenzó a predicar acerca de Jesucristo. Podía todavía testificar sobre su fe y hablar del gran Dios que le había acompañado. Y ahora la gente lo escuchaba maravillada. ¿Sabes? Dios permite a veces que pasemos por experiencias traumáticas para acentuar la credibilidad de nuestro testimonio. Y cuando pasamos por circunstancias sumamente difíciles, tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra fe. Antes que destruir nuestra fe, las experiencias difíciles de nuestras vidas las fortalecen, haciéndola creíble ante quienes observan nuestra lealtad inquebrantable a Dios. El apóstol Pablo, que tanto sufrió, afirma que nuestro Padre Celestial nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Alentamos porque a la vez recibimos aliento. Consolamos a los demás en los momentos difíciles de sus vidas porque Dios nos ha consolado a los nuestros. Abramos pues nuestros corazones para recibir el consuelo de Dios. Lo necesitaremos para poder consolar a quienes Dios ponga en nuestro camino este día. Porque hacerlo es una mejor manera de vivir.